La agrupación Black Eyed Peas festeja 20 años de carrera y con ello presenta un nuevo video de su último sencillo Yesterday y aunque la cantante Fergie lo anunció en su cuenta de Instagram, la vocalista no aparece en él. La canción es un recuento de los grandes artistas de hip hop, el video musical juega con la idea de poner a los integrantes de Black Eyed Peas en las portadas de algunos de los clásicos que nombran. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!